A ver, chicas, algo así, ¿vale? Esto que voy a contar no es un cuento infantil, es un cuento para adultos, que dice que había una vez en una clase de dibujo una niña a la que habían regalado un estuche con montones de colores. Lápices de colores, ceras de colores, acuarelas de colores y quiso estenarla ese día en la clase de dibujo, su primer día de clase pero llegó una maestra que dijo Hola, me llamo Cristina Quiero que ahora mismo dibujéis todos una rosa roja con el tallo verde Pero ella no se resignó y empezó a dibujar cosas de muchos colores una casa con colores, árboles de colores para estrenar, claro, sus lápices, sus acuarelas, sus ceras No le gustó esto a la profesora que dijo, no, yo he pedido una rosa roja con el tallo verde Y volvió al día siguiente a clase y en clase de dibujo le dijeron dibuja una rosa roja con el tallo verde Pero ella quería seguir gastando sus colores y pintó planetas de colores y nubes de colores con animales de colores Cosa que no gustó nada a la profesora Y simplemente le dijo Yo he pedido una rosa roja con el tallo verde Y la castigó La castigó, pero eso siguió pasando Hasta que la directora llamó a los padres que se reunieron con la directora con un órgano del consejo escolar que después pasaron al inspector de educación porque ella no hacía más que pintar cosas de colores mientras que la maestra solamente había pedido una rosa roja con el tallo verde Al final llegó el momento en que enviaron a la nena a un psicólogo infantil y lo consiguieron Empezó a dibujar rosas rojas con el tallo verde Al curso siguiente cambiaron de maestra Y dijo una maestra más alegre Más alegre Me llamo Flor Y quiero que saquéis todas las páginas que tengáis todos los colores que tengáis y dibujéis lo que a vosotros os apetezca Porque lo que importa es vuestra creatividad Pero ella aquella niña ya sólo sabía dibujar rosas rojas con el tallo verde llamo Pinte Tú lo 1 1 2 1 2